El plan Infocam Gracias a los 150 agentes medioambientales Que han ayudado a llevar y a recoger a cientos de trabajadores Que a su vez enlazaron turnos en centros sanitarios, en residencias de mayores Y en otras instalaciones públicas A quienes también agradezco su labor Estaremos eternamente agradecidos En lo más personal Al trabajo infatigable de miles de profesionales Que han contribuido a evitar que tengamos que lamentar graves incidentes Comparto con el presidente García Page Y con el resto de compañeros del Consejo de Gobierno La conclusión personal sobre la borrasca Filomena Es que esta región ha demostrado una vez más Ante otro reto histórico Añadido incluso en paralelo al de la pandemia Que ya estamos atravesando como sociedad Que siempre esta región se crece ante la adversidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video